El balance es muy positivo, creo que hay que destacar el nivel de producción que ha tenido Unirrio Editora a partir del momento de la creación como Unirrio Editora, por supuesto de una trayectoria anterior que hay que valorar, que hace un poco el sustento para este crecimiento, este salto desde calidad y desde la cantidad de producción que ha tenido en estos años justamente la editorial de la universidad. Así que realmente estamos muy satisfechos, una producción, un número que se sigue manteniendo con esa labor fundamental que tiene la editorial, que es precisamente la de producir y difundir y proyectar todas las obras producidas en el ámbito de la universidad y como parte de la producción que se genera en el ámbito de la propia universidad por parte de la comunidad universitaria, pero también de toda la producción científica, cultural, artística que se genera en el ámbito de Recuarto, de su región y también a nivel nacional. Así que creo que es un momento muy interesante para valorar justamente esa producción y sin duda, ojalá pueda seguir cumpliendo con este cometido que creo que ha dado un salto importante de calidad para la universidad desde el punto de vista de las editoriales, en el marco de las editoriales universitarias, que esto también hay que destacar. Y hoy con la potencialidad que se está dando precisamente a la REUN, a la red de editoriales de las universidades nacionales, tratar de ir sumando toda esa producción universitaria, intercambiando producción, difundiendo la propia producción universitaria, que pensemos, se está hablando de un 10% del total de la producción que tiene el país. Entonces, es un número creo que importante, pensando hoy en 57 universidades, probablemente ya lleguemos a 60 en poquito de tiempo, y hoy prácticamente todas las universidades tienen su propia editorial, con distintos niveles de desarrollo, pero ya todas han hecho ese esfuerzo de tener su propia editorial. Así que esto creo que hay que valorar mucho también, y en ese marco, la propia editorial de la universidad. ¡Gracias!